Elizabeth Liliana Musa, ¿acepta unirse en legítimo matrimonio con Andrea Gabriela Troce? Acepto. Andrea Gabriela Troce, ¿acepta unirse en legítimo matrimonio con Elizabeth Liliana Musa? Sí, acepto. El matrimonio civil entre personas del mismo sexo fue celebrada en esta ocasión entre Liliana y Andrea, dos conocidas vecinas de Santa María de Punilla. Tras seis años de relación, estas dos mujeres se unieron en matrimonio. No solo mucha emoción por contraer el matrimonio, sino también por haber construido esto con Andrea, y bueno, no es porque esté la ley, es una moda, hemos construido nuestra relación para esto, para poder fortificarla, legalizarla, no esconderlos de nadie, ejercer nuestros derechos y, bueno, que nos empiecen a respetar como personas. Son seis años de estar juntos. Y medio, seis años y medio, sí. Y, bueno, esto es para los abuelos, que lo deben estar mirando por la tele los abuelos. Bueno, ¿cómo se conocieron? ¿Se conocieron con...? No, nos conocieron por teléfono. Sí, por teléfono. Y, bueno, me trajo para acá. Liliana es muy conocida aquí por su trabajo social, es divorciada y, por segunda vez, da el sí, ahora ante otra mujer. Se trata este de un matrimonio muy particular. Liliana es mamá y asegura que sus hijos siempre conocieron su condición sexual. Mis hijos han sabido la condición de su madre desde siempre, desde siempre. He tenido el apoyo de ellos desde siempre. Me divorcié, siempre han vivido conmigo. Hoy han compartido conmigo, han construido conmigo estos siete años que llevamos con Andrea. Y están... no es ni lo anormal, ni nadie educa para que otro hijo sea homosexual, ni mucho menos. Uno educa personas. Las elecciones sexuales, el equipo de fútbol, la religión, lo elige cada persona. Yo eduqué hijos, ellos eligieron a su madre, yo eligí tener hijos, ellos tienen hoy tanta dignidad como su madre.